Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, hoy un nuevo día en mi vida, ya son las 10 de la mañana, 10.20 me parece Amanecí muy temprano, amanecí desde las 7, pero anduvimos dando vueltas en el centro, tuvimos que hacer cosas Fui a dejar una solicitud de este trabajo, a ver que onda, ustedes saben que no he conseguido todavía nada Así es que espero poder conseguir algo, así es que igual deseenme suerte, que pueda conseguir ya algo Y ahorita fuimos por unos bolillitos, ya vamos a desayunar porque ya sé hambre Y pues acompáñenme chicas, tengo varias cosas que hacer en el día Igual estoy muy emocionada porque ya llegó el mueble que tenía en mi casa anterior El mueble de colores, ya lo trajimos ayer en la noche Entonces, no me veo, entonces hoy lo vamos a estar armando Y lo vamos a estar armando para poner mis trastes Y pues ya estoy más contenta porque ya voy a tener más cositas Y ustedes lo van a poder ver y todo, en un rato se los muestro Vamos a empezar con el desayuno Miren chicas, aquí están estos huevitos, aquí están los del gordo Aquí están nuestros bolillitos, acaban de salir Estuvimos esperando para que salieran, ¿verdad? Sí Y pues ya chicas, buen provecho si alguna de ustedes va a comer Miren chicas, el gordo va a estar tomando cafecito, ya saben, del Nescafé este Y yo estoy probando ya esos tés que vieron en mi video pasado de compra Si no lo han visto en la cajita de información Pero bueno, es este de la pastora, este limón Y está muy rico, está rico pero no está tan fuerte, está como livianito Si les gustan ustedes que no están tan cargados, este está rico Y no tiene cafeína ni nada, entonces pues sí, está rico chicas Se los recomiendo ¡Gracias! 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 Bueno chicas, como pueden ver el gorro estaba mojado Yo también estoy súper mojada, ahorita me voy a cambiar Y esto está componiendo la puerta de allá afuera Es una portecita que es como para entrar al terreno Y entonces la está componiendo porque como que se zafó Y no abría y cerraba bien Pero bueno, ahorita está haciendo eso Y en lo que estaba haciendo eso me puse a mojarlo Tenemos unas como pistolitas Y luego jugamos a mojarnos Y luego con globos de agua y así Entonces terminamos súper empapados Ahorita me voy a cambiar Porque ya me voy a poner a hacerlo del mueble que le estaba diciendo Y voy a empezar a hacer la comida Puse agua a calentar, a hervir Para hacer una pasta Voy a hacer una pasta de Soriana Que vieron la vez pasada en un video de compras Así que ahorita les voy a mostrar a ver qué onda A ver si sí sirve O si sabe diferente la pasta Vi unos comentarios que me decían que estaba muy buena la pasta Y otros donde me dijeron que no estaba tan rica Entonces ahorita vamos a ver qué onda Así que acompáñenme chicas Miren chicas Es esta de aquí Es de codito Es de ahorrera Y pues ahorita la voy a estar poniendo a coser A ver qué onda A ver qué tal sale Y ahorita ya les digo A ver qué tal me parece ¿Va? Ya se la voy hirviendo con un poquito de cebolla Miren chicas Aquí está la puerta que les decía Y pues ya quedó mejor Ay sí cierto Ya abrí y ya cierra bien Miren El gordo la estuvo haciendo de madera reciclada Y le puso ahí una lámina ¿Verdad? Sí Es que se atoraba cuando se abrió y cerraba Pero ya Ya la compuso muy bien Sí quedó bien Miren chicas Esta es la bolsita de ahorrera Que se había mostrado Pero este Buscándole como que Diferencias En lo que conocemos Con la pasta de la moderna Que es la que regularmente yo compraba Pues bueno En la pasta de la moderna Cuando compraba codo Hay codo De diferentes números Hasta llegar al número 3 Me parece Entonces pues ya Ahí tuve Y ya es como para que lo querías En este nada más Aquí dice mediano Yo digo que es como que El normal Es como el del número 2 Yo digo El normalito El mediano Pero este No sé si hay chico Mediano Y grande Eso no lo he checado Yo nada más agarré así la pasta Porque no las conocía bien Pero esto les voy a mostrar Cómo se está cociendo En la pasta Y siento que bien Miren chicas Ya casi está Les voy a mostrar Miren la pasta Yo digo que no Es como un codo del 1 Yo creo Es pequeño Es normal Así como un codo del 1 Me parece Pero miren Si se está cociendo bien Y está quedando bastante completa La pasta Ahora se las muestro Ya que preparen Miren chicas Aquí está el codo Se coció bastante bien Ahorita ya lo estoy friando Con un poquito de mantequilla Y lo voy a hacer En crema con queso Entonces pues bueno Voy a estar ocupando Esta que es de Lala Estoy ocupando La más grandecita Como para que alcance bien Pero así chicas En respecto a la pasta Que fue de bodega Ahorrera La verdad Si me gustó Salió bastante buena Tiene buen sabor Ahorita ya la probé Y sabe buena Entonces pues Suena que ya esté preparada Y todo Siento que va a saber mejor Entonces yo si le doy 5 estrellitas chicas Si sale buena Si se las recomiendo Y pues Vamos a seguir chicas Le voy a estar poniendo Un poquito de consomé Tengo de este En polvo Creo que así está bien Le voy a estar poniendo Quesito Ya no tenía blanco Así que le voy a poner Del amarillo Y ahorita ya que es el gorrito A, B, C, D, E, F, G 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 My own jackass I got a gas B, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D, F, G ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren chicas, ya va tomando más forma, ya está este mueblecito y pues ya nos ayuda más a poner los trastes, el gordo no se ha cambiado todavía, pero bueno, ya estoy mejor, aquí ya ponemos los trastes y ya va agarrando todo más forma, aquí ya están las tacitas que nos habían dado, los platos y pues ahí vamos chicas, ahí vamos comenzando, ¿verdad gordo? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y la otra es ropa roja, son dos playeras, pero las lavo aparte. Prefiero lavarlos a mano porque pues siento que se desmancha. Entonces tengo esto, voy a lavar y pues ya terminaríamos, chicas. Pero vamos a lavar. Bueno, una vez que está llena ya nuestra lavadora con el agua, voy a estar poniéndole este jabón, es útil. Lo han visto en uno de mis anteriores videos de compras, si no lo han visto, se lo dejó en la cajita de información. Pero está bastante bien, sale muy bien y está a un buen precio. Así que se los recomiendo, chicas, y ya vamos a empezar a lavar. Este jabón es jabón león, aquí les voy a dejar una imagen, chicas. Y la verdad está saliendo muy bueno, es un jabón de pan, es económico. Y pues la verdad sí se los recomiendo, chicas. Aquí les estoy mostrando que pues la primera tanda que es de ropa blanca, yo aparte le doy una tallada a mano con jabón de pan. En lo que es axilas, cuellos, pues para que quede más limpio, chicas. Aquí pueden ver. Y pues no sé, o a veces si tienen alguna mancha o algo así, pues yo les doy una tallada más con lo que es jabón de pan. Y pues esa es la primera tanda, chicas. Y pues esa es la primera tanda, chicas. Y pues esa es la primera tanda, chicas, y ya voy a pasar al sabitel, voy a ocupar este. Ya se los enseñé en un video pasado, me gustan mucho, yo les doy muy rico, dura bastante. Así se los recomiendo. Voy a ponerle dos tapitas y ya. Voy a ponerle dos tapitas y ya. En esta ocasión, siento que estoy grabando muchísimo más rápido. Como vieron en la toma anterior, ya estaba enjuagando lo que era ropa de color. Y aquí ya estoy con los zapantanos del trabajo del gordo uniforme. Y pues estoy grabando un poquito más rápido. Porque como pueden ver en la siguiente toma, pues ya me agarró la noche, chicas. Entonces tenía ropita, pero andaba haciendo cosas. También ustedes vieron que andaba haciendo cosas y demás. Y pues sí, me agarró la noche. Entonces por eso me trataba de apurar y no grabé tanto. Como a veces grabo tan específicamente de todos los pasos, cuando es una rutina de lavado. Pero bueno, este nada más es un acompañándome en mi día. Espero les guste. Aquí abajo me pueden comentar si les gustó este tipo de videos. Y qué otro tipo de videos les gustaría ver, chicas. ¡Gracias! 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 Aquí ya había colegado lo que va en ganchos, como son los pantalones y los uniformes. Ya que pues siento que esos ya cuando se secan ya están así ya listos básicamente. Y si se dan cuenta yo la ropa la sacudo un poquito. Porque según yo pues como que queda menos arrugada. Eso intento de hacerle. Y aquí ya vamos con el sijín de tendedero, chicas. Según yo no era mucha ropa, pero pues ya saben. Siempre sale ropa, quién sabe de dónde. Y pues sí, chicas. Aquí ya casi terminamos. Casi terminamos con el día. Como pueden ver ya era tardecito por aquí. ¡Gracias! 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 Y les digo que siempre salen nuevas cosas que lavar. Y me puse a lavar los tenis, los tenis del gordo y los míos. Los eché en la lavadora, les di dos ciclos y sí se lavaron. Pero ya les di una pasada extra con lo que es el cepillito como pueden ver aquí. Y jabón de pan. Este que es de león que les decía. Lo puse en agüita como para que hiciera más jabonadora. Y pues siento que sí se limpiaron bien, chicas. Aparte, ahorita les voy a quitar las agujetas para lavarlas súper bien. Pero pues sí, aquí estamos en eso. Aquí abajito igual pueden comentar ustedes cómo lavan sus tenis. Y pues obviamente después de esto los metí a la centrifuga como para que quedaran menos mojados. Y fuera muchísimo más fácil. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, como pueden ver ya quedó todo limpiecito por aquí. Ya no hay nada de desorden. Los alegres están aquí adentro, por eso se escuchan. Pero ya quedó completamente limpio. Ahorita acabo de meter la nueva ropa que acabo de lavar. Ya está pues centrifugada. Es toda esta de aquí. Hasta aquí hice una separación. Y pues ya está listo. Son los uniformes. Pero ya quedó por aquí escombrado, chicas. Les digo, ahí están las alegrías. Por si no las hayan visto. Aquí está el mueblecito. Aquí ya acomodé. Ya acomodé por aquí también. Ya no tengo ropa. Ya todo está completamente limpio. Así es que bueno, chicas. Pues muchísimas gracias por ver este video. Ya saben que si les gustó se pueden suscribir al canal. Regalarme un like. Y pues nada, chicas. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós, Mayita. Adiós. Gracias por ver el video.